Daniel, yo soy Coyalero, un tal Jaco amigo mío me dijo que lo deja dormir, cuando me desperté llevo el teléfono con él, tengo todos los contactos ahí, mi motor preso en Amé. ¿Usted le da la confianza para que duerma en su casa, para que amanezca en su casa? Sí, cuando me desperté llevo el teléfono y no volvió más, él se llama Jaco, vive en la otra banda, pero yo no sé dónde él vive. ¿Qué tipo de contacto, relación tienen ustedes para él? Él trabaja en la feria, en los hoteles conmigo, pero yo no sé dónde él vive, él va siempre allá y duerme allá y yo nunca pensé que iba a hacer eso. ¿Usted qué es un viaje con regreso o sin regreso el teléfono? Bueno, yo no sé, porque él se fue en día de anoche y yo me están llamando, yo tengo que buscar el motor en Amé, tengo todos los problemas, llevo el teléfono, yo no sé dónde encontrarlo. Un Samsung. ¿Se ven frecuente ustedes? Un Samsung J2. No, digo, ¿se ven a menudo ustedes dos? ¿Se ven mucho a diario? No, diario no, él viene a veces, pero yo tengo confianza de él, yo no pensé que él va a hacer eso, y yo lo estoy buscando de todos lados y no lo hallo en día de anoche. Y me dijeron los vecinos, vete, ponle la querella, que ese no puede traicionarte así. ¿Y él no tenía el teléfono? Él nunca tiene teléfono. ¿Qué piensa usted? No, yo le estoy buscando, me dé teléfono y no aparece en ningún lado, tengo todos los contactos ahí, todos mis números de mi familia. ¿Lo llama? ¿Lo llama a su teléfono usted? ¿No lo coge? Sí, se me llama mucho y no lo coge, yo estoy llamando a alguien de día ayer y no lo coge. ¿Y alguien que lo conoce, que lo pueda contactar? Él vive en la otra banda, yo no sé, yo no conozco, no sé dónde. Si una persona vuelve a su casa para que lo dejen dormir, usted... No lo acepto, ¿no? ¿Ya no? No, ya me traicionó. Claro. Sí, imagínese. Y tengo el motor presión a mí, me mandaron a pagar la multa, tiene 22 días, dije por ahí caco y pagué la multa, pagué el seguro y nada, yo dando vuelta a pie como loco. ¿Y sin teléfono? Y sin teléfono, ahora no puedo comunicar, ahora es peor. Mi nombre es Daniel, yo trabajo en la feria, yo en la artesanía. Háganle un llamado, ¿cómo se llama esta persona? El Jaco. Jaco, por favor, devuélveme mi teléfono. Yo lo llamé y no coge el teléfono. No, no, por aquí, por aquí, háganle un llamado, por aquí. Jaco, por favor, devuélveme mi teléfono, que me están llamando, yo tengo que hacer pila de diligencia. Yo vi, yo te di confianza, amaneciste en mi casa. Te di confianza, amaneciste en mi casa, en mi cama, te doy comida y de todo. ¿No la triste le debía a dar, no, no, yo nunca he hecho nada. Pero si con él yo mejor le doy comida, lo ayudo a él. ¿Nunca habían tenido problemas? Nunca habían tenido problemas. ¿Yaco, qué se llama? Jaco Moreno, se llama Jaco. Mi nombre es Daniel. Daniel, ¿qué? Daniel Guerrero, yo trabajo en la feria, artesanía. Daniel Guerrero.